¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántos llevamos chicos? Son dos con cada pierna ¿eh? La mano también la trabajamos porque es trabajo de... ... 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 Es que me va a ir. Antes de arriba. Antes de hacerlo, no lo hacemos más equilibrio. Ten en cuenta que la pierna es... Ahorita no tiene que dejar la punta de la que está arriba. Ahora que estaba aquí. A ver, esa. ¡Mierda! ¿Cuánto tiene que sacar? Dos. Minuto. Dos. Dos. ¿Que se escuche? Si? No, mentira Vale Ahora Vamos Uy, ese fue mi 2 y medio Es que lo he hecho rápido Jajaja Fuerte Mi timblado Si claro, me acuerdo Bum de la cadera Bum de la cadera Para que solo Es como si se haran así Punto y cielo Como si fuera una hermana Exactamente, primero piernas arriba y después allá Vale Uy Son 10 Si Que bien Que bien Que bien Son Un mejor mejor